Hola, yo soy Lucas y Benji y hoy yo voy a enseñar una receta muy especial de rellenos. Vamos a hacer relleno con galletas Oreo. Para empezar entonces, vamos a poner en una olla dos yemas. Vamos a tamizar, en la verdad, dos yemas. Y después vamos a agregar 395 gramos de leche condensada. Así que sería una lata de leche condensada. Y también 400 gramos de crema de leche. Vamos a mezclar bien todos estos ingredientes y llevar al fuego mediano, siempre mezclando hasta obtener una crema. Después que la crema esté lista, vamos a poner acá en un bol, vamos a poner también una bolsita arriba para que no se quede con aquella piel que se forma arriba de la crema. Entonces vamos a poner una bolsita para evitar que se quede con esta piel. Y vamos a dejar enfriar. En cuanto a eso, vamos acá en la batidora a batir 250 mililitros de chantilly. Entonces yo voy a batir el chantilly, 250 mililitros del chantilly. Y después que yo batí, vamos a mezclar nuestra crema que tiene que estar fría o en temperatura ambiente. Eso es muy importante, no puede estar caliente. Entonces vamos a mezclar los dos y ya tenemos nuestra crema lista. Esta crema es una crema básica que usted puede utilizar para sus pasteles, sus postres con chantilly, cubiertos con chantilly, con buttercream también. Yo no recomiendo utilizar esta crema, que es una crema muy liviana, si vamos a decir. Entonces no recomiendo para utilizar con pasteles con fondant. Pero todo lo que va a la nevera, usted puede utilizar sin problema ninguno. Y ahora para poner nuestro relleno, vamos a utilizar 16 galletas Oreo. Vamos a cortar acá en trozos y vamos a poner en nuestra crema. Usted puede también cambiar las galletas para tener otros sabores. O sea, puede utilizar acá varias versiones del mismo relleno. Y usted, ¿gustó de esta receta? ¿Quieres aprender más rellenos? ¿Te gusta tener rellenos distintos, diferentes, extraños para sus pasteles? Si te gustó, entonces deja acá en los comentarios. De un gusto también. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo. Clique en la campanita para recibir una notificación. Y yo tengo grupos de WhatsApp y también de Telegram. Que por ahí, todas las semanas enviamos contenidos gratis para ustedes. De repostería, decoración artesanal de pasteles. Entonces, es solamente acá en la descripción del video. Clicar y entrar en nuestros grupos. Por ahí, usted va a recibir todas las semanas contenidos exclusivos.